Una actualización de uno de los lugares donde se presta la revisación técnica vehicular aquí en Capital que está relacionado con la resolución del SEM, que es la que regula justamente cuánto debe cobrar o cuál es el monto que deben tener aquellos que prestan este servicio. Lo que se hizo es dar lugar a esta actualización, que es la que cobra en una zona diferenciada en todo lo que es el noroeste argentino y en algunas localidades que tienen una distinta cantidad de movimiento de vehículos y es mucho más baja que en otras provincias. ¿Esto lo marca un organismo nacional? Sí, esto lo marca el SEM, que es el organismo nacional que regula la implementación y la aplicación de este sistema y de este servicio. Sabemos de que, escuchábamos ahora en la sesión alguna posición determinada con respecto a esto, pero bueno, son cosas que se regulan de otro ámbito y nosotros lo único que tenemos que hacer es prestar el acuerdo o avanzar en darle transparencia y la claridad que necesitan quienes hoy en Jujuy nos llevan adelante este control.